De Tijuana, por ejemplo, que hasta una canción les compuse y ahora le pedí a un amigo que hiciera una canción para los Toros de Tijuana, porque yo le voy a los Toros de Tijuana. ¿Por qué? Porque el dueño del equipo me invitó a cantar el himno nacional, porque inauguré el estadio, porque ha tenido una frecuencia conmigo de estima, de amistad. Entonces ahora les hicimos una canción que para esta siguiente temporada se va a estrenar, creo que empieza en el 16 de abril, la temporada de béisbol, y yo soy béisbolero, aunque no lo creas, Víctor, yo fui selección del estado, selección de Nuevo León. Era el que le hacía en la tercera, ¡corre, corre! ¿Quién te dijo que no creo? Además, aquí es cuna de buen béisbol. Así es, los niños campeones de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás de los Garza. Yo me crié en la colonia Cuauhtémoc. Ah, mira. Entonces conozco más o menos la historia, que luego Walt Disney la alteró y lo hizo ahí para que se... Le dramatizó, ¿verdad? Para que se dramatizara y que todos lloraran en la película. Cuando te dicen basada en una historia real, ya sabes que le van a meter mucho, ¿no? Le van a meter de más. Y está bien, porque sabes, si fuera la historia tal cual como fue, a lo mejor, bueno, quién sabe, a lo mejor en este tipo de historia llorarías más. Porque fue algo bien difícil llegar, pero tampoco creo que haya sido así tan, tan difícil como lo contaron ahí, que hasta casi que caminando llegaron hasta Estados Unidos. No te voy a preguntar de una bioserie y todo eso, pero también tu historia ha tenido... ¿Fueron inicios complicados o no? No, me encantaría. No fue un golpe de suerte, porque sé que estuviste en un grupo primero. Claro, hicimos 15 años antes de que Nicho y Nojosa fuera conocido. Pero cuando prende, ¿cuánto diste cuenta, cabrón? Esto ya es un fenómeno. No.